y por poco tiempo uno va adquiriendo conocimientos, así como decía, una visión, yo tengo una visión de crear tecnologías para niños entonces para mí, lo que dijo él, como que dije, yo también ya lo había pensado una vez eso es lo que yo puedo, que estoy iniciando, siento que aún no puedo, pero es una visión que tengo que lograr entonces tengo que estar donde está la tecnología, ¿por qué? porque si yo me atraso, la tecnología se me va tengo que ir con la tecnología, con la tecnología y la tecnología, la tecnología, como digo, es mi pareja entonces, a mí me gusta la tecnología, me encanta la tecnología, me encanta enseñar tecnología y me encanta aprender tecnología es algo que yo quiero hacer en mi vida, yo siento que estoy preparado para hacer eso, al igual que todos nosotros estamos preparados para trabajar en tecnología, si estamos al caer es por algo, es porque realmente no se llama la tecnología conocí a una persona anteriormente que le dije, ya estoy en el curso de Valentina, ¿qué es eso? a esos dos los que se han impartido en la municipio, ¡ah, en la MUNI! como a todos, siempre pasa, siempre pasa, me dice, ¡ah, en la MUNI! ¿por qué dicen que la MUNI no es así? si está regalando algo que no a nadie se lo van a dar sino que es algo que realmente nos va a beneficiar en el futuro entonces decía esa persona, ¿y si te vas? ¿y si te apoyan? no, por eso hay otras instituciones, dice, como que tienen más confianza en otras instituciones pero no, no es así, sino que en cualquier lugar, hasta donde uno no se imagina, uno aprende cosas a lo mejor una cosa a lo mejor ¡Gracias!